Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a la Argentina, Willy. Hola, hola. Sí, pude aterrizar, pude aterrizar finalmente a eso de las 4 de la tarde. Vine desde Corrientes. Hoy estuvimos en un encuentro que organizó Radio Rivadavia de Corrientes. Mira qué bueno, qué bueno, claro. Efectivamente. Pero venía cortando clavos. La verdad que venía cortando clavos porque los vuelos demorados. Y además cuando llego, finalmente llego, aterrizo en Aeroparque, que mando los mensajes a Julieta, ya está, Julieta, llegué, aterricé. Resulta que se había roto la manga. Entonces estuvimos como 20 minutos, que para mí fueron 20 horas. Me imagino. Sin poder bajar. Del avión. Digo, me voy a ahogar en el riachuelo. Arañado. Pude cruzar el océano y a 20 metros de la radio, finalmente pasé por mi casa, en Barrancas de Belgrano, para por lo menos lavarme la... Y cuando quise venir a la radio, están todos los árboles caídos. Sí, sí, es tremendo. Sí, claro, Willy. No, una cosa, bueno, realmente... Bienvenido a la radio. Willy, ¿te sumás a mi compra de moto? Compramos dos motitos. Tengo, yo tengo una. En realidad yo tengo un monopatín eléctrico, hace tiempo, sí, sí, en una época. Sí, 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 sí. ¿Con casquitos? Sí, bueno, en una época recorríamos allí el microcentro. Claro, claro, para recorrer el microcentro. No, en la época que se alquilaban, esos que se alquilaban y dejabas en la calle. Yo me recorrí Washington con un monopatín. Sí, claro, por supuesto. O las bicicletas también de pedaleo asistido. También asistido, que son fantásticas. Sí, señor. Bueno. Así que aquí estamos, Nelson. Hay varios temporales dando vueltas. Con la patineta no saltás el tronco, viste, más bien te caes al tronco. Un fenómeno increíble realmente, y bueno, y la dificultad efectivamente, en la costanera ya se ve el agua como en Mar del Plata, ya saltando a la vereda, efectivamente. Corobadísimo, sí. Así que bueno, una semana esta más. Exactamente, exactamente. Bueno, pero hubo, a ver, entre los viajes quedé desacomodado. ¿Se anunció un aumento de 100% a la asignación universal por hijo? Sí, sí, claro, claro. Eso ya lo habían anticipado. Eso lo había anticipado Manu Adorni la semana pasada. En este caso, Petobelo confirma, al decir que le van a sacar los planes a los que marchan, dicen, recordemos que le hemos aumentado, hemos duplicado la asignación universal por hijo, pasa a 41.000 pesos, y la tarjeta alimentar un 50%. Lo de la UH, claro, se ve que me lo había perdido. Yo recordé lo de la tarjeta alimentar. Adorni lo había dicho, esta vez lo confirma la ministra. Claro, es un dato. Sí, es un dato. Sí, 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 además. Que tiene que ver con algo, en alguna medida, que es, bueno, hasta dónde el ahorro, en términos del gasto público, se va a poder implementar, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos hoy. Exactamente. Y que está muy bien, yo te voy a decir una cosa. Claro, claro, claro. Que está el dogmatismo, ¿no? Mirá, tenemos que ir a Mar del Plata. No podemos ir por la autovía porque no llegamos. Así que vamos a ver cómo vamos, pero vamos a llegar. Vamos por la noche. Sí, sí. Es la realidad de todos los días. Yo creo que con, vamos a ver, la historia se va a contar cuando termine, ¿no? Pero creo que es como ocurre en las negociaciones. En general, me da la sensación de que el propio gobierno, más que como que se pasó de rosca con el ajuste para poder eventualmente retroceder en la negociación. Por eso decíamos, si el ajuste que planteó el gobierno, si puede hacer la mitad, si hace la mitad de todo lo que dice, bueno, casi te digo. Es un éxito. Por eso, el miércoles es un primer test que tiene el gobierno. Así como ha tenido ya en la semana pasada algunos test, ¿no? Villarruel en el Senado, con las autoridades y demás, digamos, las primeras medidas económicas. Alguna cosa que Caputo está contento porque salió bien. Lo que hablamos con Alejandra, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Imagínate que todo esto sería mucho más complicado si el blue valiera 1.300. Eso es evidente. Pero, la escuché a Alejandra, en función de lo que hoy es la conversación económica, que es, y bueno, si el ritmo de aceleración inflacionaria tan impresionante que vimos en los últimos 15 días, si es capaz de poner un freno. Porque cuidado que acá, si finalmente la inflación de enero, de febrero y de marzo va a ser parecida a la de diciembre, entonces la cosa no funcionó. Y ellos, digamos, el gobierno está hablando de eso, por lo cual uno lo ve con alguna preocupación. Así que, y el miércoles hay otro test, ¿no? Efectivamente, en este todo o nada. Sin duda. El gobierno plantea. Alejandra es joven, Nelson, pero vos y yo recordamos el rodrigazo. Totalmente. Que fue el intento de un ajuste. Totalmente. Pero después, claro, ¿por qué? Porque no se pudo sostener el ajuste. Efectivamente. Y hay que recordar cómo terminó el rodrigazo. Eran circunstancias políticas distintas. Pero hubo un paro general dispuesto por la CGT y las entonces poderosísimas 62 organizaciones encabezadas por Lorenzo Miguel, que generó una manifestación, la primera que se produjo en el peronismo, le llenaron la plaza de Mayo a Isabelita y volaron López Rega, Celestino Rodríguez, Villone, con un discurso casi lo real. Así que, ojo con eso. Ojo con eso. Porque además ahora tenés, en ese momento, el poder que tenía la Unión Obrera Metalúrgica, por supuesto que no es el que tiene hoy. Pero hoy tenés otros problemas. Hoy tenés los subsidios a las tarifas públicas. Tenés el sistema jubilatorio. Tenés naturalmente la presión de los gobernadores. Viste que los gobernadores no pierden nunca. Es un fenómeno. Está bueno eso. La embestía. Son un fenómeno. Y atención con primeras medidas tarifarias que el gobierno está tomando con DNU, que ya acabo de ver un hilo de tuit de Andrés Gil Domínguez, diciendo esto debe hacerse con audiencia pública, porque ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que ahí hay en venida presentaciones de amparos judiciales. Claro, porque al intervenir los entes reguladores por decreto, ese decreto también dice que el Poder Ejecutivo tendría facultades para modificar tarifas. Y eso no sé si exactamente funciona. A mí me gustaría igual que los constitucionalistas también aparecieran cuando los gobiernos, sobre todo los kirchneristas, Massa en el último tiempo, Sergio Massa, congelan tarifas unilateralmente. Es decir, ahí las empresas que dan servicios podrían sentirse afectadas por una decisión unilateral, inconsulta y no sujeta a una audiencia pública de congelar esas tarifas. Pero no es así. Y la protesta cuando se aumenta. Sí, cuando se aumentan y los constitucionalistas siempre aparecen cuando el que quiere aumentar no es peronista. Totalmente. Casualmente. Hoy, a propósito, y ya con esto te dejamos, de lo que va a ser el miércoles, hay una discusión entre constitucionalistas y el gobierno puede o no. Y me sorprendió, te confieso, leer un artículo a Roberto Gargarila, que es un constitucionalista, que ha puesto la independencia, diciendo que lo de Bullish es un disparate. Así que atentí con esto, atentí con esto, porque, por eso digo, es una situación de una enorme complejidad, y con vos lo contamos, el gobierno debe, no debe olvidar lo que aparezca con lo judicial, porque en el gobierno de Macri, los amparos, frenaron muchas de las medidas económicas, mi cama sabe que sean discutibles o no, y les generaron una dificultad, ¿no es cierto? Así es. Bueno, muchas gracias por el pan dulce, maravilloso. Lo vas a disfrutar, Willy. Me gusta el pan dulce, me gusta todo el año. Y este es espectacular. Ideal para el desayuno. Totalmente. Para mañana y para el día. Para los que desayunamos apurados. Totalmente. Buen programa, Willy, gracias. Chao, gracias, chicos. Chao, chao.